Fui culpa tuya y tampoco mía La cantante colombiana Shakira una vez más le calla la boca y humilla a su expareja Gerard Piqué y es que todo parece indicar que Shakira, Dua Lipa y BTS entre los candidatos para cantar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 y es que mientras Shakira va a asistir a este Mundial Pequeno, lo que se sabe de la presencia de la cantante en la inauguración de Qatar A pocos días de que inicia el evento más importante del fútbol se ha conocido más detalles sobre la inauguración del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 que cuenta con las participaciones de varios artistas Aunque todavía no se han confirmado los nombres de los cantantes, Shakira estaría en la ceremonia de inauguración según medios internacionales De hecho, se dice que la colombiana se sumaría a la cantante británica Dua Lipa y la banda de pop coreana BTS Esto se da luego de que el futbolista Gerard Piqué quedara en el centro de atención por sus fallas defensivas en el partido que terminó con un 3 a 3 Entre el Barcelona y el Inter de Milan en la UEFA Champions Por supuesto, siendo un golpe bastante bajo y a la vez humillante para Gerard Piqué ya que su ex-mujer Shakira va a asistir a esta ceremonia mientras tanto él se queda viendo desde su casa Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció esta gran noticia en donde Shakira estará inaugurando el Mundial de Qatar Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!